Claudia nació un día de abril en Cuba. Desde pequeña mostró inclinaciones por el arte y llegó a convertirse en una excelente actriz de televisión y de cine. Emigró a los Estados Unidos alrededor de hace 15 años y aquí continuó con su carrera artística. Se realizó como mujer y como madre junto al humorista Alexis Valdés. Pero que sea ella quien nos cuente de su historia, gracias por seguir aquí con nosotros. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, ¿qué te cuento? ¿Cómo llegaste aquí a los Estados Unidos? Bueno, crucé la frontera como mucha gente, solita con 19 años. Hice un podcast donde dura una hora y cuento toda la travesía como fue, que no se puede resumir en cinco minutos de entrevista, pero como todo el mundo seguramente, o como la mayoría de los cubanos que estamos aquí, de todas las personas que nos vamos de nuestro país, al principio la pasé muy duro. Mis comienzos fueron aquí en el Canal 41 con toda esta gente linda que está aquí hace muchos años y creo que lo más bonito que ha tenido este proceso de dejar mi país ha sido como encontrar una Claudia que siempre estuvo, pero que yo no sabía que existía. Porque irte de tu país conlleva muchas cosas. Es dejar a tu familia, dejar a tu mamá, a tu abuela, las personas que siempre te han tenido como acurrucada y que te han tenido cómoda y mostrarte tú solita contra un idioma que no es el tuyo, contra una cultura que no es la tuya. Y yo me siento como en casa, desde que llegué me siento como en casa. Y eso es muy bueno. ¿Y cuándo conoces a Alexis? Alexis lo conocí, hace 12 años cumplimos el 14 de febrero casualmente. Nos conocimos en Mega, en un programa que tenía él allá. Yo era actriz de ese programa y fue una unión maravillosa desde el primer momento. Nos entendimos, nos conocemos muy bien y tenemos una dupla no solamente amorosa, sino también en el trabajo muy productiva y muy buena. Y como papás también, maravillosa. Bueno, y cuéntame, como madre, ¿cómo ha sido tu experiencia como madre? Sé que tienen una niña. Tengo una niña que se llama Lucía, que tiene cuatro años y medio ahora. Es muy especial. Cuando eres mamá, siempre tiendes a decir como que es el amor más grande de la vida, es algo que no se puede describir. Y yo oía, antes de ser mamá, a las madres hablando y decía, siempre dicen la misma frase. Es lo que más quiero en el mundo, es lo único. Y yo decía, pero no tienen otra cosa que decir. Y cuando eres mamá te das cuenta que no. Solo quieres hablar de eso porque es muy raro en lo que te convierte ser mamá, en lo que te... Eras otro ser humano. Cuando tienes un bebé al que enseñarle, cuando tienes esa responsabilidad. Ahí está Lucía cuando cumplía, creo que tres años. Tres años y medio. Ahí estaba pequeñita, ya está muy grande. Lucía es enorme como su papá y ahí detrás está el hermano. Ahí está cantando. Has dicho que te cambió la vida. ¿Por qué es que te cambió la vida? Bueno, ser mamá de hecho te cambia la vida. A mí me ha tocado un camino, digamos, un poquitico más... No complicado, pero sí con un poquitico más de información que a cualquier otra mamá, que se la ha hecho un poco más fácil porque nuestra niña fue diagnosticada con autismo. Entonces, claro, cuando te dicen esa palabra y uno no sabe y tiene esa especie de ignorancia, como te decía ahorita, con inocencia, con susto de escuchar una palabra que no sabes lo que es, al principio siempre te asusta un poco. Por eso siempre insisto tanto en la importancia de la información. Porque cuando tú te informas y sabes lo que es, sabes qué cosa es, sabes cómo son las personas que tienen autismo, la vida se te hace muy fácil. Porque cuando te quitas los mitos que vienen con la palabra, es cuando tú empiezas de verdad a ver los cambios en tu niña y cuando entiendes que un diagnóstico no es un pronóstico. Por ejemplo, a mí me dijeron, nos dijeron, cuando Lucía tenía como un año y medio que no iba a caminar. Lucía camina, corre, habla. Entonces, te encuentras a veces con médicos que respeto mucho el trabajo que hacen los médicos y les tengo muchísimo cariño a todos los que han estado cerca de Lucía, pero hay algunos médicos que son como muy radicales y no saben cómo decir las cosas o simplemente piensan que ese es el único diagnóstico que hay y ya está. Pero, ¿y cómo has manejado esa situación cuando te encuentras con un médico? Porque a mí me ha tocado que yo he estado y me han dado diagnósticos que uno dice, bueno, esto será así. ¿Cómo sabes qué parte te dice este médico sí me está diciendo la verdad y este médico está siendo muy radical y por qué te decidas a buscar una segunda opinión? Yo no creo que los médicos no estén diciendo la verdad. Creo que a veces no tienen toda la información. Entonces, se basan en un caso que es similar a otros cientos de casos y por eso este caso entra dentro de este síndrome o síntoma o lo que sea. Yo simplemente creo que como cada ser humano es diferente genéticamente, emocionalmente, no todos los seres humanos reaccionan igual. Entonces, siempre digo que un diagnóstico no es un pronóstico. Es un simple comienzo a algo en lo que tú debes trabajar, pero nunca es un diagnóstico definitivo ni un pronóstico definitivo. Yo siempre me gusta buscar segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas opiniones porque tengo la vida para eso. Y también me gusta mucho, siempre me gusta mucho conversar con el médico y, ok, con esto que me estás diciendo, ¿qué solución me das? No, ¿qué problema me estás dando? ¿Qué debo hacer? ¿Terapias? ¿Qué es lo que hay que hacer para que esto avance rápidamente? Bueno, y al año y medio te dijeron que no iba a caminar y ¿cómo lograste que caminara? Con terapias. Con terapias. Y con toda la fe del mundo y con mucha seguridad y con mucha tranquilidad. Yo sabía que iba a caminar, yo sabía porque... Porque yo creo que lo único que no puede perder el ser humano nunca, aparte de tener información, es la fe. Cuando tú tienes fe, en lo que sea. La fe simplemente es algo que a ti te ayuda a levantarte y venir a trabajar en la mañana. Es simplemente eso. Es decir, no sé, no sé si es pensar en tu cabeza, todo va a estar bien o yo puedo hacerlo, pero tener fe es la cura para muchas cosas, la fe y el amor. Y con eso vienen las terapias del habla, la terapia física que ayuda mucho, la terapia ocupacional, terapias con caballos, todo lo que sea contacto, inputs para los niños, tengan o no tengan un diagnóstico, siempre es bueno. Bueno, y sé que estás en un proyecto de escribir un libro, cuéntanos un poquitico. Bueno, sí. Danos un pequeño teaser de este proyecto. Cuanto lo tengas, voy a venir y te lo voy a mostrar y voy a venir porque mi interés es realmente que todo el mundo se entere que ese libro está, porque yo necesité leerlo cuando fui mamá y me dieron este diagnóstico, cuando no sabes nada, yo necesité leer esto, no de la mano de un profesional porque yo no lo soy, pero sí de la mano de una mamá que ha tenido una experiencia y todo lo que me ha funcionado yo lo pongo en este libro y cuento toda mi historia desde que nació mi hija, todos los pros, los contras, los no, los sí, todos los lugares que he ido, las terapias que le he hecho, todo el proceso que siempre ha sido para avanzar, todo el tiempo, nunca para atrás. Y sobre todo hablo también de la mágica que es la mente de las personas con autismo, de las personas autistas, es impresionante el nivel de inteligencia, de enfoque y de todo que pueden tener, depende, claro, por supuesto, del grado de autismo que tengan, pero este libro me tiene muy emocionado. Bueno, aquí tienes que venir para compartirnos, ya hay promesas, y sabemos que en el teatro vas a estar cumpliendo dentro de poco de 10 años, cuéntanos un poquitico más. Sí, eso es otro hijo que tengo también. Hace 10 años estamos en el teatro, no nos bajamos de las tablas, todos los fines de semana gracias al público de Miami, gracias también al ingenio maravilloso de Alexis, de mi esposo que ha escrito todas las obras que se han puesto ahí, las ha dirigido todas y estamos haciendo dos obras, esta es oficialmente Gay, que es una obra que lleva ya 10 años en el teatro y por la que han pasado actores maravillosos, Lieter también estuvo en esa obra, bueno, Mijaín Mulcahy, ahora la está haciendo Vladimir Escudero, y hemos tenido actores maravillosos, Yubran Luna, por supuesto, esta está los viernes y los sábados a las 8 de la noche está la otra mascarilla que ya están las últimas funciones que también es escrita, dirigida y protagonizada por Alexis Valdés. ¿Cómo lo haces para mantenerte ahí por 10 años? Pues yo creo que escribiendo comedias, que la gente necesita mucho ver comedias, haciendo un humor inteligente y guiados con unos actores maravillosos siempre, pero guiados por Alexis, yo creo que es la clave que hemos tenido, sí, en conjunto con Marisol Correa, que es la dueña del Teatro Treo, hemos hecho como una muy buena química entre todos y por supuesto con unos actores increíbles y un público estelar. Sí, sí, y realmente si no han ido, yo sí he ido varias veces a verlo. ¿Qué obra están presentando actualmente? El viernes oficialmente de Gay a las 8 y el sábado la otra mascarilla a las 8 de la noche. Que está en últimas funciones, así que si quieren ir no se la pierdan porque sí, sí hemos ido y son espectaculares y no van a parar de reírse, se los prometo. Ahí está, la otra mascarilla la estamos viendo en pantalla y oficialmente Gay los viernes. Bueno, gracias Claudia por estar con nosotros, gracias por invitarnos y esperamos verte pronto cuando termines el libro. Vengo para acá, yo llamo a Laura, te llamo y ya tengo el libro y les traigo porque mi interés es que todo el mundo pueda leerlo. Ahí estaremos. Gracias. Y a ustedes les recuerdo que en Callizares Logros tenemos a los mejores abogados especializados en asuntos de inmigración. Atendemos con rapidez y efectividad a los casos de paroles humanitarios, visas humanitarias, visados por violencia doméstica, visas de trabajo, deportaciones injustas y servicios de ciudadanía. Son un grupo de profesionales de respeto y lo atenderán de la mejor manera. Así que no se lo pierda y llámenos al 305-680-0036 para responder todas sus preguntas de inmigración. Callizares Logroop 305-680-0036. Ya regresamos.